Luego de 10 minutos, solo le vamos a poner un poquito más de orégano y estamos listos para disfrutar estos deliciosos huevos. Apagamos. Hola amigos, hoy aprenderemos a preparar este delicioso desayuno. Vamos a hacer unos huevitos turcos. Es una receta fácil, ideal para cualquier hora del día. Sin más, empecemos. En un sartén pondremos un chorrito de aceite. Acá vamos a poner dos dientes de ajo molidos o machacados o picados finitos, como usted prefiera. Sofreímos un par de segundos el ajo sin que se queme. Mientras tanto, vamos a tomar cebolla roja, pimiento rojo, pimiento verde, si tiene el amarillo también. Y lo puede picar en cuadritos o dejarlos en tiritas. Añadimos los vegetales. Tomamos un poquito de sal y pimienta, solo un poquitito. Mientras tanto, vamos a poner a cocinar 3 o 4 huevos, solo por 10 minutos. Mientras se sufríen los vegetales, vamos a tomar un huevo y le vamos a poner media taza de leche. Batimos bien. Ahí. Extendemos los vegetales que ya están. Ponemos el huevo batido. Bajamos el fuego bien, bien bajito. Tomaremos tomate y el tomate lo vamos a cortar en rodajas de 2 milímetros sin quitarle la piel. Tomaremos un poco de queso mozzarella. Pondremos un poquito de orégano. Pelamos los huevos y los vamos a cortar en mitades. Y los vamos a poner con la yema hacia abajo uno sobre cada tomate. Luego vamos a tomar paprika o pimentón, puede ser picante o puede ser normal. Y espolvoreamos así los huevos. Esta receta lleva un segundo queso, que es cualquier tipo de queso, pero de sabor fuerte. Yo voy a utilizar queso parmesano, pero puede volver a ponerle un poquito del queso mozzarella. Es un queso de sabor fuerte. Tapamos y vamos a cocinar a fuego bajito por 10 minutos. Luego de 10 minutos, solo le vamos a poner un poquito más de orégano y estamos listos para disfrutar estos deliciosos huevos. Apagamos. Y lo tenemos listo. Vamos a acompañar esto con unas rodajas de pan tostado. Bueno, pero antes vamos a ver cómo nos ha quedado. Esto se sirve así con un poquito de vegetales. Pan tostado. Vamos a sacar más vegetales. Miren qué belleza, amigos. Bueno, amigos, ahora sí yo me despido. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.